Soy Aníbal de Grecia, de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones. Voy a leer el poema Eternicidio. Manuel, embarazado de su madre, no esquiva los fantasmas que hurgan su almohada. A papá se lo llevaron los genocidas. Manuel hoy es mayor que su padre. Manuel suele no entender las pautas de aquello que llaman destino. ¿Cómo ignorar las lágrimas de su madre que sangra en la prisión de su herida? El silencio inexpresivo del tiempo hace de la casa una fosa. Tal vez la misma que esconde tu cuerpo, papi. Manuel, eternamente embarazado de su madre, sabe. Parir es un milagro que se repite por las noches como una pesadilla.